Que roda mi gente, aquí andamos otra vez en otra aventura más, aquí su compa le me gustos, su humilde servidor, vamos a echarle música como siempre, ya se la saben, ahora nos toca ir para Querétaro, hoy vamos el día de hoy, el día por Querétaro, tenemos una presentación, con dos carnales, tenemos una mini gira, uno, dos y tres, vamos a Querétaro, vamos a Guanajuato y vamos a Nuevo León también, primer amor de Dios, y acompáñanos en otra aventura más, y ahorita acompáñanos también en el camino y a todas las cosas que seamos siempre, que nada más la hora de salud. No, este con don Silverio Gaitán Uribe, acá está don, acá está papalute, 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 wey, no señor, vamos a aprender a retirar viejos con los bachis, a ver, ahorita vamos medio a gusto, pues ya, ya para acá ver como puta nos va a ir con todo el camino, cuatro días, pero échale chingadas. Buenos días, bueno, si, no pues, siempre hagan que resalte la A, compa, la A arriba, la A. Mira, mano. Pues ahí se va. A ver, compa. Pues ahí van saliendo garabatillos. Es para cuando a veces que le piden a uno. Como uno no está acostumbrado a firmar cosas. Llegan, oye, firmamelo. Y yo, mira, con el sombrero, con aquello. Monta el papel. Como no tengo una firma bonita, firmo bien fiero. Nunca soy muy bueno para escribir. Pero ahorita va a salir algo bonito. Está. En otro, es igual que este nomás con arroz en vez de frijoles. ¿Es igual que tienes que quedar aquí? Claro, es de 10 semanas. Quienes 7.5 de la alimentación. ¿Y eso es bueno? No, pero tampoco lo he probado. La calle no es nada bonita. No, pero no, pero no. No, pero no. No. No, pero no. No, pero no. Aquí estamos mi gente, ya llegamos por aquí al hotel, ya vamos aquí a hospedarnos ahorita, ya nos hicieron las reservaciones, creo que ya nomás vamos a dejarnos por ahí las llaves y vamos a entrar, a descansar un ratito en lo que se hace la hora de la tocada, entramos por allá a las 11 de la noche más o menos, ya nos hicieron los horarios también, vamos a tratar de que todo salga al 100, ya venimos allá del soundcheck y vamos a ver cómo nos va, que andamos a la orden, vamos a echarle. ¡Vamos, chau! vamos a comer huevos aquí compa vamos a echarnos un taco vamos a pegar un taco porque ya traemos hambroxol ya traemos hambrieta y como el camino estuvo medio así medio a la presa mejor nos venimos y hicimos lo que teníamos que hacer y hasta ahorita nos vamos a echar un taco vamos a buscar a ver algo aquí a ver que nos tiene peletar por aquí vamos a ver tu mirando para allá tu mirando para allá como el perrito que está así que feo como estas con pura vitamina al rato chaquetón no sabes para el frio no 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 todo listo compa todo bien bien compa esperemos que esté de lujo aquí huele mi gente ya andamos bien pila bien listo ya un camino para para el palencón para despecharle el cuechazo allá no nada compa aquí andamos bien bien vamos a ir a pegarle con todo al palenquillo ya andamos bien bañados bien bien ya bien limpio de todo el lugar aquí andamos todo el equipo mire que más topando la crema que me no 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 play marchita chure gripe имости es este מת corta cortón mi corta Inyecta Fuimos a San Pedro Coahuila, también con los dos carnales Yo andaba malo, que eran vitaminas Y se vamos a inyectar y yo dije ven Si yo inyecto compa En el suelo ahí me acosté Pero alcohol Me agarró la botella de vino Que me marra el culo del culo 70 Y me inyecto Pero lo que pasa es que el wey si sabe Por eso me agarré toda la obra Y fue Y mi compa pues aquí Antes de subir al escenario Vamos a hacer un remedio casero Un remedio de la abuela Acá apareció Un remedio de la chaye Mira mi compa panzó Puede ser buenas Y aquí andamos De raza Saludote Ahí andamos Póngale Y ahí andamos vale Voy aции Mmm Un emotional ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué nos dicen en los comentarios de este video si estuvieron por aquí déjame el comentario aquí andamos al cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!